Hola, yo soy Ivonne y esta vez te traigo un video para mostrarte que me trajo el correo y es que estuve recibiendo mi suscripción de la cajita Lerolet y también estuve recibiendo un pedido que hice a paparazzi de mi amiguita Janie Pizelle pues se lo quería mostrar como siempre para los que son nuevos en el canal Lerolet es una cajita de suscripción de aquí de Puerto Rico pero que también envía a los Estados Unidos, ya la tengo hace un tiempito me gusta bastante, es una cajita que viene personalizada siempre le ponen mucho empeño y viene muy bonita entonces tú le puedes poner tu nombre en mi caso siempre le pongo el nombre del canal a la cosmetiquera ellos te la personalizan en este caso está bien chula, tiene una camarita y dice ovejina selfie supply o sea, lo que necesitamos para hacer un buen selfie, ¿verdad? para sacarnos una foto y es así y abajo tiene color plateado, ha estado más chula y bueno, me encantó este mail, les adelanto trajo una paleta, a mí me encanta siempre que trae alguna paletita esta es de la marca Vegas Night y es una paletita tanto de bronzers como de iluminadores tiene un espejo grande atrás y se ve así está de lo más chula y bueno vamos entonces a swatcharle por aquí los colorcitos se ven así por aquí y así se siente así se ve así y se siente así se siente suavecita eso nada sienten pero bueno está de lo más bonita ahora esto como bronzercitos para verano está muy bonita me gustó eso bastante también trajo de la marca Lime Crime un unicorn hair que esto es como un tinte así no permanente, ¿verdad? obviamente dice semi-permanente hair color así que pues si quieres estar un poquito atrevida así para este verano pues trajo eso también trajo una un wipe out para limpiar nuestras brochitas así que está bien chévere yo nunca he probado estas brochitas para limpiar bueno, brochitas no este pañito para limpiar las brochitas nunca lo he probado así que vamos a ver qué tal y si son buenos de la marca Precision Beauty trajo dos labiales eso me encantó de Chica Beauty que es de aquí de Puerto Rico y de los dos son de Chica Beauty este es mate este es el número 2 al 5 purple vamos entonces a hacerle el swatch por aquí a mí me encantan los colores lila así que vamos a ver está bonito ahí se ve el lilita y el otro es un rosado y dice que se llama Pink Rose vamos a ver qué tal está bonito también como les digo son marcas de aquí de Puerto Rico estas dos así que trae tanto productos de Puerto Rico como de internacionales y trajo lo que es esta sombrita que se llama de la marca NBA Cosmetics en el color Hearts Hearts of Fire algo así es como un colorcito no lo he abierto no lo he abierto vamos a ver es como como un doradito ahí se ve bueno pues eso fue lo que trajo esta Lerolet como les dije tiene un costo de 15 dólares y pues me gustó mucho este mes lo que llegó y bueno estuve haciéndole un pedido a mi amiguita Janice Vicente de Paparazzi búscala en facebook como Janice Accesorios y le pedí este set que me encantó cada cosita son a 5 dólares pero los collares traen siempre sus pantallitas eso me gusta mucho miren qué belleza este tipo así como egipcio es así mira ahí está lo encontré precioso así no sé está bello 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 y ya yo lo he comprado muchas piezas de Paparazzi y la verdad que salen muy bien las he utilizado muchas veces y siguen igualitas también este era lo compré por el set entonces me salen 15 dólares el set porque también compré lo que fue la pulsarita juego y su sortija mira qué bella las sortijas son así de estas por detrás que le sirven a cualquiera y eso es bueno así que no fallas ahí tú sabéis ahí está con el collarcito la pulsarita y todo pues 15 dólares a 5 dólares la pieza y por último le pedí también unas pantallas igual a 5 dólares vienen así súper bien envueltas para que no le pase nada y son unas pantallitas tipo racaditas y tienen una perlita blanca eso me gustó mucho las encontré súper bellas este y nada no tenía casi pantallas así largas así que quise pues tener algo más grandecito para mí bueno eso fue lo que me trajo el correo así que muchas gracias por verme espero que les haya gustado el videíto un poquito corto pero quería compartirle esas cositas que me trajo el correo bueno muchas gracias por verme abajo te dejo mi red social de instagram recuerda que tengo sorteo en el canal hasta el 3 de julio tienes falta para participar así que aprovecha que hay muchas cositas bonitas espero que te haya gustado te veo en la próxima bye bendiciones gracias